¡Wow! ¿Lo viste? Bueno, es que decidimos que tu libertad tenía que ser celebrada con algo especial. Espero que le guste. La preparamos con mucho cariño. Y yo, ayudo a hacer la salida. No lo dudo. No lo dudo. Bueno, antes que todo, quiero que hagamos un brindis. ¿Mi copa? No, Andreita. Tú brindas con agua. Todavía no estás en edad de tomar licor. Bueno, brindo porque tu nueva vida esté llena de felicidad. La felicidad que siempre te fue negada en el pasado, Andrés. Salud. Salud. Permítame. ¿Aló? Abelardo, mi amor. ¿Dónde estás? Ah, sí, sí, claro. Aquí está, ya te lo paso. Con permiso. Hablamos. Espérame, papá. Abelardo. ¿Cómo va todo? ¿Me averiguó lo que le pedí? Está salida, ¿verdad? Muy bien, gracias. ¿Qué es lo que está pasando, Griselda? ¿Dónde está Mejía? Don Andrés lo mandó a que siguiera al doctor García. Es que él necesita saber exactamente dónde tiene a Bárbara. Ay, pobrecito. Hasta que se muere de ganas por verla. Muy bien, Abelardo. Espéreme ahí en el hotel. Yo iré en cuanto pueda. Gracias, hasta luego. ¿Qué tú tenías que averiguar, Abelardo? Nada importante, Andrea. ¿Seguimos comiendo? ¿Qué le pasó? ¿Por qué se fue dorado? No lo sé, Andrea. Tal vez esté indispuesta. Ustedes sigan comiendo. Voy a hablar con ella. Camila, tenemos que hablar. Ay, ahora no, Andrés, por favor. A ver, Camila. Mi amiga. Mi compañera en toda esta lucha que fue lograr mi libertad. La que siempre me mantuvo en contacto con mi hija y con el mundo. Y lo más importante. La que nunca perdió la esperanza. Ni me dejó perderla. ¿Qué es lo que te pasa? Mira, yo... Yo no debería sentirme así. Yo debería estar feliz por Bárbara porque yo la quiero como si fuera una hermana mía. Pero es que no puedo evitarlo, Andrés. Yo te amo y me duele mucho saber que te voy a perder definitivamente. Camila, siempre fui muy claro contigo. Pensé que esto ya lo habíamos hablado. Sí, yo sé. Yo sé, pero todo este tiempo que he estado acá compartiendo contigo y con la niña, no sé. Me ha hecho una vida, tal vez. Una vida que no merezco, que no me corresponde, pero... Pero ha sido una vida que siempre he soñado, Andrés. Camila. Si pudiera devolverte todo el amor que me has dado. Sería muy feliz, pero... Sabes que no puedo. Yo sé. Mira, no me pongas atención, sí. Yo sé que no tengo nada que buscar. Daría cualquier cosa por hacerte feliz, Camila. Te juro que si Bárbara no existiera, si nunca la hubiera conocido... Sería muy feliz a tu lado porque eres una gran mujer. Ay, tú me estás diciendo sincero, me lo dices por consolar. Jamás jugaría con algo así, Camila. Tú eres una mujer maravillosa. Cualquier hombre sería feliz a tu lado. Así que no te des por vencida. Algún día encontrarás a alguien que se merezca todas las cosas buenas que hay en tu corazón. No, Andrés. Yo nunca voy a amar a alguien como te amo a ti. Fue un buen truco liberar a tijeras para llegar hasta mí, Cubillos. Pero sabe una cosa. La vida me ha enseñado a conocer a mis enemigos. Tanto como para no dejarme sorprender por ellos. Pues para su información, desgraciado. Hay algo que usted no sabe. Esta vez lo voy a matar. Hágalo, Cubillos. Hágalo. Yo estoy desarmado. Y usted no va a volver a ver a Lucía. O me cree tan estúpido de tenerla aquí conmigo ahora. ¿Dónde la tiene? ¡Entrégueme la! ¿Dónde está? Usted no cumplió su palabra. Y yo no pienso devolvérsela. ¡Cállese! Y vénese. Sáqueme al culo de aquí y déjeme los foros. Pero mi capitán, este tipo puede salirle con alguna sorpresa. ¡Ovelesca! ¡Muévase! Sáqueme bien, maldito Satanás. Que lo puedo meter en el sótano más oscuro del farallón y obligarlo a que me confiere donde la tiene. Pero no lo harás. No lo harás, Cubillos. Porque tú sabes que yo puedo soportar el peor de tus castigos. No tienes alternativas. O cumples tu palabra. O Lucía se va a enterar muy rápidamente de quién es el hombre que tanto venera. ¡Ella no le va a creer a una rata como usted, Satanás! Pero es que yo no se lo voy a decir, Cubillos. Solamente tendría que dejarla libre en el pueblo durante un rato. Cualquier persona, óigalo bien, cualquier persona le va a contar quién es Cubillos. Va a contarle cómo usted mató a la madre de Andrés Pustamante. Cómo torturó a mi propia madre. Y cómo asesinó cobardemente a Barbie. Escúcheme, Satanás. Ella que llega a enterarse de una sola palabra de tú. Y le juro, le juro que lo despellejo vivo. Usted no está en condiciones de amenazarme, Cubillos. Viveré a todos los presos del farallón. ¡A todos! Y luego hablamos. ¿Qué le parece? Lo siento mucho, Lucía, pero no tenía otra manera de probarte en manos de quien se ha estado durante todo este tiempo. Me preocupa mucho que viajes hasta ahora, Javier. El viaje hacia la capital es muy largo. No te preocupes, Isabel. Prefiero viajar por la noche. Así es mucho más soportable el calor que hace durante el día. ¿De verdad te vas a internar en esa clínica cuando llegues? Sí, sí, inmediatamente. Tengo que superar mi problema de alcoholismo. Porque si no, no voy a poder cambiar mi vida. Pues me alegra mucho por ti. Lo que has hecho en los últimos días ha demostrado cuánto vales y te mereces lo mejor de las suertes. No sabes cuánto te agradezco todo, Isabel. Mira, creo que estamos en contacto. No te va a faltar nada ni a ti ni al niño, eso te lo aseguro. Aunque sé que la parte económica no va a arreglar todo, pero eso te ayudará. Hola, campeón. Ven. Y aquí te sacara, hijo. Mira, yo no me estoy yendo del todo. Mira, hagamos un trato. ¿Qué te parece si cuando yo regrese nos vamos de pesca a ese refugio que tú y yo tenemos en el río? ¿Qué dices? Mira, te aseguro que vamos a pescar tantas, tantas botas que no van a caber en tu cruce. ¿Estás de acuerdo? Mira, te aseguro que vamos a pescar a ese refugio 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 que vamos a pescar a